¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas youtubers o no youtubers? Aquí el Mario Verde se presenta en un nuevo vídeo y en un nuevo volumen, capítulo, sí, en la sección musical llamada Adivina la canción. En el 38, vamos por el 38. Espero que os guste esta canción, por lo menos yo la llevo un tiempo en mi cerebro, no sé por qué. Así es mi cabeza, la tengo pegada en mi cerebro hace tiempo, desde que la escuché. Y bueno, quiero dedicarle a esta canción, ya que estamos, quiero dedicarle a esta canción a mi querido amigo P, es decir, P, mi querida amiga hiena con gafas de sol. Sí, dice, coño, una hiena con gafas de sol, sí. Así que, me sigue P, señor P, le dedico este volumen 38 porque trata, sí, os voy a dar una pista, venga. Trata de mi contraparte de Mario Verde, la contraparte de Mario Verde, trata de él, pero me tenéis que decir a qué juego es, de qué juego viene esta canción, este tema. Así que, amigo P, espero que te guste, te la dedico. Os voy a decir la solución del anterior, el 37, que era nada más y nada menos Mario Party 3. Mario Party 3, el juego, Waluigi Island, era el tema, así, a secas. Waluigi Island, el tema de Waluigi, el Mario Party 3, juego de tablero, donde cuatro personajes se enfrentaban en diversos minijuegos, para ser el mejor, la superestrella. Así que sí. Muchas gracias a los que habéis participado, muchas gracias, y a los que habéis acertado también. Pero di gracias a todos los que habéis comentado en ese vídeo. Y si más, dilación, my friends, espero que os guste esta canción. Ya os digo, la llevo en el cerebro hace días, hace días la llevo en el cerebro. Y dedicado a mi querido amigo P, la llena con gafas de sol. Uno, dos y tres, a la canción. Y en el cerebro. Y en el cerebro. Y en el cerebro. Y en el cerebro. ¡Gracias! 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 Bueno my friends, cómo os ha parecido el tema musical que toca hoy os ha gustado o no os ha gustado ya os digo yo como he dicho al principio del vídeo que es una tontería pero esa magnita canción se va pegando el cerebro llevo unos días en mi cerebro sonando ojo o sea que es lo que no es dedicada a mi amigo p como ha dicho a mí me dedicada a mi querida hiena con gafas de sol a visitas o más por aquí a ver si lo hueles porque os he dicho que el tema trata del personaje es un tema de mi contraparte mala del mario verde o sea que eso ya es una pista más la del vídeo así que a ver si adivináis de qué juego se trata amigos y hasta el siguiente vídeo espero que participéis mucha gente en esta el anterior hubo bastante movimiento mejor y a ver si adivináis a qué juego pertenece este tema me despido como mario verde que soy y hasta el siguiente vídeo amigos hasta luego